Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura y después de habermelo pedido muchísimas veces, vamos a reaccionar a Ignacio Araneda con El Pastor, en la voz de Chile. O sea, no me puedo yo hacer a la idea mucho, ¿verdad?, de un chileno cantando El Pastor. Cuidado, puede ser. Ojo, que no digo que no, ¿vale? Pero claro, estar acostumbrada a escucharlo con Miguel Aceves Mejía, pues es normal, ¿no? Es normal. Entonces, seguro, seguro, seguro que me sorprende. Cuando me lo habéis pedido tantísimas veces es porque me tiene que sorprender. Me pasó lo mismo con Ignacio Sagalá y con la saeta. Me dejó aluciflipada. ¿Por qué? Porque evidentemente es otro tipo de saeta a la que yo estoy acostumbrada a escuchar, ¿vale? Aquí en España se escucha la saeta andaluza. La misma canción, pero con dejes andaluces. Digna de muy buena canción para estar en ese concurso, tal como él la interpretó. Así que desde aquí Ignacio Sagalá, pues estupendo. Para mí fue extraordinario, la verdad. Así que vamos a ver con qué nos sorprende Ignacio Araneda con El Pastor. No sé con qué nos va a sorprender, ¿vale? No lo sé. Recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo cada siete o diez segundos, ¿de acuerdo? Mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información. Si dais aquí abajito, por aquí pone un más, ¿vale? Le dais ahí a más y ahí os pondrá mi canal secundario, os pondrá mis redes sociales, os pondrá cómo colaborar con el canal, os pondrá el vídeo original del cual vamos a reaccionar, ¿de acuerdo? Siempre lo dejo ahí en la cajita de información. Cuando lo queráis ver sin cortes, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Y si os gusta el contenido, podéis suscribiros al canal, podéis compartir todo lo que os agrade del canal, ¿de acuerdo? Tanto mis canciones inéditas como canciones de covers, como reacciones, en fin, lo que queráis, ¿de acuerdo? Para llegar a más gente. Y nada, lo dicho, vamos a empezar. Ignacio Araneda con El Pastor. Vamos allá. Sale súper dispuesto totalmente, ¿eh? Lo que no me ha quedado muy bien es la sombra del cámara, que estaba por ahí, cuidado. Es lo que no me ha quedado muy bien, que sale por ahí corriendo detrás de él. Es una cosa que es de producción, ¿vale? Pero bueno, es inevitable verlo, ¿vale? Porque él está vestido de blanco y evidentemente la silueta les sale ahí en medio, ¿verdad? Nada que ver con el vídeo, pero era una pequeña anotación. Ojo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, evidentemente, evidentemente haya empezado con unos pequeños flips, ¿vale? Son desconexiones en la voz. Va el pastor con su rebaño. A mí no me sale porque no estoy en el tono, ¿vale? Pero son pequeñas desconexiones que hace, esos son unos pequeños flips que se le llaman, ¿no? Y la verdad es que totalmente clara la voz, cristalina, totalmente, pura. Vale, 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 vale. Una voz de pecho, totalmente, ¿vale? Una voz de pecho, totalmente. ¿Cómo se consigue esa voz de pecho? Bajando la lengua, subiendo el velo del paladar y la laringe. Como si fueras a bostezar. Mal pastor con su rebaño. ¿Vale? Es como si fueras a bostezar. Es la laringe súper abierta para proyectar esa voz. Impresionante, Ignacio. ¡Impresionante! Vamos citando sus vejas. Uy, es que esos flips son... A ver, tiene algo también como operístico, ¿vale? El... Yo juraría que es, juraría, me puedo equivocar, soprano. Soprano, mexosoprano, algo por ahí, ¿vale? Algo por ahí debe de ser. Mexosoprano yo creo que sería más la palabra exacta, ¿no? Que soprano. Pero, pero, si no me equivoco, cuidado, ¿eh? Si no me equivoco. Pero sí, o sea, se lo nota muchísimo. Y luego el manejo que tiene del aparato fonador es impresionante, ¿vale? Impresionante. Como para hacer esos flips tan bien hechos y tan bien ejecutados. Es muy difícil, señores. Muy difícil. Y esta canción es muy difícil, que yo la he intentado. Y no tengo de esto para sacarla, ¿verdad? O sea, ya os digo todo con eso. Y además es que vamos a ver. O sea, vamos a ver. Vamos a ver. Eso no ha sido tampoco un falsete como tal. Ha sido una voz de cabeza, ¿vale? Una voz de cabeza. Los hombres, para que lleguen al falsete, tiene que ser una voz muy, muy, muy aguda. Más allá de tono, o sea, de una voz de cabeza, ¿no? Los hombres, por lo general, no tienen falsete. Por lo general, hablo, cuidado, ¿eh? Por lo general. Pero que hay algunos que evidentemente tienen falsete, como Miguel Aceves Mejía, como Pedro Infante, como, o sea, como muchísimos. En este caso, Ignacio ha hecho una voz de cabeza. No es falsete, ¿vale? No es falsete. Pero vamos, o sea, es que... Hola, ¿qué tal? ¿Vale? Cuando yo llegue ahí, ya os aviso. Gracias. Ahí ha sido. Esa segunda creo que sí que ha sido falsete. Ha sido falsete porque ha subido un poquito más. Con lo cual, la primera ha sido voz de cabeza, seguro. Y la segunda sí que ha sido falsete. La segunda vez sí que ha sido falsete. Es que... Es que tela, ¿eh? Es que tela. Es que telita. Voz en directo totalmente. O sea, voz en directo totalmente. Pone sonido en directo. No sé si los instrumentos eran en directo o no. No lo sé. Quizás solo las guitarras. Lo que se le escucha al flautín y demás, no lo sé, ¿vale? La voz es totalmente en directo. Vamos, es que, claro, evidentemente es el concurso. La voz, ¿vale? Entonces, chapó por Ignacio. O sea, me ha dejado y me está dejando a Lucy flipada. Es una canción muy complicada. Él la maneja estupendamente bien. No le hace falta absolutamente nada. De hecho, si la cantara a pelo, le quedaría, yo creo, que mil veces mejor. Porque no necesita instrumentos, señores. No necesita instrumentos más que su voz, que ya es un instrumento, ¿verdad? Pero es que no necesita nada. No necesita nada. O sea, él rellena todo el escenario. Lo rellena totalmente. Está dispuesto total, ¿eh? Y muy concentrado. Está muy concentrado. Uf. A ver, ese... Eso es lo que comento, ¿no? Es abrir la laringe mucho, mucho, mucho. Bajar la lengua, subir el velo del paladar. En fin, tiene sus técnicas que son perfectas. Yo no sé si ganó, no ganó, no lo sé. Esto es la semifinal, ¿vale? Sabéis que yo estos programas de televisión no los sigo. Porque, de hecho, yo me he apuntado a muchos castings de este tipo. Y, por lo que sea, pues a mí me han dado la patada en el culo a la primera de cambio. Os digo una cosa como os digo otra. Me da igual decirlo. Y me han dado la patada a la primera de cambio. Quitando algunos castings que sí que he pasado varias fases, ¿vale? Pero nunca he llegado a la tele. Es que es una cosa muy complicada llegar hasta ahí, ¿no? Nunca sigo estos programas de televisión. Nunca los sigo. No los sigo. No sé por qué, pero no me atraen, ¿no? No me atraen. Entonces, claro, no sé si ganó o no ganó. Esta es la semifinal. No sé si ganó o no ganó. No tengo ni idea. Pero vamos, un claro ganador, un claro ganador es este. Literal. Literal. Y si no ganó, poco le faltó. O sea, y si no ganó, poco le faltó. No lo sé. Ya os digo que no lo sé. No tengo ni idea si ganó o no. Pero esto era merecedor de ganar. Totalmente. No he escuchado a los otros, evidentemente. Pero esta canción es muy complicada. Tiene unos tonos muy agudos. Una tesitura muy aguda. Tiene una voz de cabeza que tienes que proyectarla muy, muy, muy bien. La voz de cabeza para poder sacar y llegar al falsete también. Que es más allá de una voz de cabeza. Entonces, es que es muy complicada esta canción. Muy complicada. Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño. Tiene unos vibratos que son extraordinarios, ¿eh? Y en el sitio exacto. O sea, unos vibratos extraordinarios en el sitio exacto. Es que es muy complicado, señores. Esta canción es muy complicada. Muy complicada. Pero además, un melisma ahí metido ahí dentro. Vamos. Está súper dispuesto, ¿eh? Está muy dispuesto. La está viviendo y la está transmitiendo. Que es lo importante en un cantante el transmitir todo eso, ¿no? Somos transmisores de lo que vivimos en el escenario, ¿no? Y él sabe perfectamente que la está transmitiendo al que está ahí escuchándola, ¿no? Y les va comunicando sus voces y sus tristezas. Tienes que escribir... Ahí sí que ha sido un falsete ya de primeras. Habéis visto cómo ha hecho una escala ascendente. Es el flautín. Y ahí ha subido una voz de cabeza que es impresionante totalmente. Voz de cabeza después con un falsete. Cuidado, ¿eh? O sea... Impresionante. Impresionante. O sea, impresionante. La colocación de la voz. La colocación de la boca. Suavidad totalmente al final. Suavidad. ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito, chapó, Ignacio! ¡Chapó! ¡Qué bonito, por favor! Precioso. O sea, ha sido precioso. Jamás en la vida pensé encontrarme a alguien que pudiera... que pudiera asemejarse un poco, ¿no? parecerse un poco, ¿no?, a Miguel Aceves Mejía. Evidentemente, Miguel Aceves Mejía es el mejor cantando esta canción. El mejor, sin duda. El mejor. Para mí, el mejor. Que desde aquí le mando un besazo a su hijo. Y la verdad es que no me esperaba. No me esperaba para nada este tema. Este tema con esta voz, o sea, con Ignacio, o sea, si ahora canta así, no me quiero imaginar dentro de unos años. O sea, imagino que ahora tendrá la voz educada, que habrá estudiado, que habrá tal. Yo también he estudiado y estoy estudiando, de hecho. Es una canción para lucirse, es una canción súper importante, es una canción muy conocida y la verdad es que lo ha dado todo. Lo ha dado todo y más. O sea, y si no ha sido el ganador, es que ya me quedo a luciflipando en colores, chicos. A luciflipando en colores me quedo. Pero bueno, amores, si queréis algún otro vídeo del concurso La Voz, me dejáis aquí abajo en comentarios el link, ¿vale?, de quien queréis que reaccione de La Voz y pues reaccionaré. Quien tenga más votos, quien sea más pedida o más pedido en los links, pues lo veremos en el canal, ¿vale? Ya os digo, no he visto nada de La Voz. Es que realmente estos concursos los encuentro como que todos muy amañados, ¿vale? Es mi opinión personal, ¿de acuerdo? Encuentro todos los vídeos, o sea, todos los concursos muy amañados. Entonces, amañados quiere decir que ya saben quién va a ganar, quién va a ganar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no los sigo, ¿no? Porque no van mucho conmigo. Pero es cierto que te encuentras cada voz que es digna de estar ahí, encima de ese escenario. O sea, literal. Es digna de estar ahí encima del escenario. Y muchísimos que se han quedado en el camino igual, igual. Así que, amores míos, nada más que decir. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar siempre conmigo de la mano. Ya sabéis dónde estoy, en mis redes sociales. Ya sabéis que estoy a vuestra disposición las 24 horas del día. Eso sí, con paciencia. También os lo digo siempre. Y si os gusta el contenido, pues suscribiros al canal. Gracias por estar siempre conmigo de la mano. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Chao. Uy, mira, me he pintado un poco. Chao. 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 Gracias por ver el video